Mi nombre es Brígida Sabino Pozo. Me siento orgullosa de ser mujer porque esa sensibilidad que tenemos como mujer no nos deja ver los límites cuando de resolver temas a favor de la mujer, a favor de la familia, a favor de los niños se trata. Desde este departamento la Junta Central Electoral ha logrado impactar más de 500 mil vidas. Todo el esfuerzo que podamos hacer y las barreras que podamos romper valen la pena cuando de devolver vida se trata. Ser mujer me ha llevado a poder estructurar un equipo con sensibilidad humana que se identifique con cada uno de los casos que trabajamos. Si yo no fuese mujer creo que no hubiese llegado donde hemos llegado con este trabajo.